Puede que se termine el aire y que el sol no brille más Si acaben las filosofías sin duda viviría siempre igual Si se terminan las teorías sobre la ciencia me da igual Y si se acaban las ideas sobre las guerras o la paz Que se lleven mi respiración Y que no pueda ver la luz Pero que no me faltes tú Ni tu aliento ni tu olor Ni las notas más hermosas Que produces con tu voz Que se destruye el cielo azul Pero que no me faltes tú Que no se acabe la esperanza De verte cara a cara a mi Jesús Que se termine todo menos tú Puede que un día se detengan las agujas del reloj Y que tal vez por coincidencia deje de palpitar el corazón Puede también que un día las aves estén cansadas de volar Y se termine la esperanza de que este mundo va a cambiar Que se lleven mi respiración Y que no pueda ver la luz Pero que no pueda ver la luz Pero que no me faltes tú ¡Solpa! 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 quiero que no me falles en tuieten en mimayando Yo no quiero tantas más hermosas que cruzas